Radio Exodus Jesús de Nazaret vino para hacernos santos, justos y perfectos para que Dios estuviera 100% a nuestro favor. A eso es lo que se le conoce como el ministerio de la reconciliación. Él vino a hacernos a nosotros primero santos, justos y perfectos para que hubiera una perfecta comunión con el Padre y así nosotros estuviéramos con el Padre y el Padre a favor de nosotros. Ahí es donde funciona perfectamente la protección de Dios de acuerdo a como lo estoy leyendo en Salmos 37, 18 y 19. O sea, esa es la importancia. O sea, lo que quiero que vean aquí es que se requiere la perfección. Yo entiendo que los cristianos la aborrezcan, que no te la prediquen, que no la enseñen, que no la vivan, pero eso no significa que sea incorrecto. Que no la entiendan, eso es problema de cada uno. Muchos no la pueden entender porque no han venido a Dios, porque se requiere venir a Dios para poder entender la perfección. De hecho, cualquier persona nacida del Espíritu puede entender la perfección al primer trancaso al nacer del Espíritu porque se siente la limpieza total del pecado. Se siente la pureza, la santidad, cuando primero se convierte del pecado a Dios. Radio Exodus